Desde www.miamicalidaddevida.com Estamos enviando este video Nos encontramos en la ciudad del Doral, en Miami Y esta es la comunidad Landmark Una comunidad donde podrán encontrar townhouses muy modernos Desde 3 habitaciones y 2 baños hasta 5 habitaciones y 4 baños Es una comunidad en pleno corazón del Doral El constructor es Lenar Y en estos momentos hay un gran inventario Y una oferta muy buena Debido a que nos encontramos en el año fiscal del Lenar Y los precios han descendido bastante Para mayor información comuníquese con nosotros a www.miamicalidaddevida.com O a mi teléfono en Venezuela 0212-771-0512 Y se llama a los Estados Unidos 407-624-8019 www.miamicalidaddevida.com Y la comunidad de Landmark en la ciudad de El Doral Y la comunidad de Amin 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 Y la comunidad de Amin